Así es cuando viene, cuando viene el otro, viene el otro, viene el otro gol Se venía a venir el servicio y la Pantera Bo la manda a guardar y es el cuarto, el cuarto gol de Xolo Aquí dentro del área, se abre el espacio, saca el servicio, Franco Jara cabezazo de la línea de la segunda Milagrosamente cuando cabeceaba el corador argentino, y aquí viene la contra de la tierra Este es Rubén Zambuesa, ya se mueve Campbell, prefiere tocar por... Este Miller, viene Miller, ganó la pelota Miller Bolaños, la cubre correctamente, sale en medio de tres Sigue con el balón, toca para Gustavo Bou, este para Nahuel Paz No posible rematador, viene el centro, el vuelo del arquero, el tiro La sacaron en la línea espectacular La situación de que, por cumplir, por generar el trámite nada más Atención correcta, tiro Mediana, o menos que Mediana, está esperando algo más de sus diablos Buena jugada, Pardo remata, gol Gol, 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 el Toluca Lo metió Pablo